que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ponele tu ficha que más te guste en el casino buenos aires ellos son los semipes pesados que nos llenan de boxeo rincón azul el noqueador que tienen sus puños la potencia de todo venezuela llega con 29 años y cuando piso la báscula marcó exactamente 79 kilogramos exactos tiene un récord profesional perfecto sorprendente temible 11 combates 11 victorias 11 knockouts en la fecha pap 5 les presentó al que nunca cayó al tren al intacto al intocable al indestructible en vigilia de venezuela el invicto albert el tren ramírez en la esquina roja tucumán le pone el pecho a la difícil y nos trae a su guerrero de 28 años cuando piso la báscula marcó 79 kilos 300 gramos después de combatir 21 veces a nivel profesional mantiene un récord de 13 peleas ganadas donde 8 de sus rivales besaron la lona 6 derrotas y 2 empates será punto será banca se la banca de yerba buena tucumán facundo caló primer round bien ni a pestañear 11 de 11 marcan los números que tengo acá pero charito suma algo más claro le sumo los combates en franquicia para el venezolano albert ramírez 7 victorias y 2 derrotas una la consiguió por knockout buenos números buenos números para albert ramírez coches subiendo al reyna ante un noqueador como éste segundo cuál es la estrategia ver qué es lo que trae primero sin correr riesgos derejito nomás probarlo a boxear bueno zurdo un buen cross albert ramírez pantalón negro botas al tono una buena deja vivos rojos para el venezolano que buen boleado su carrera en méxico en frente galovar paco bien el tucumano probarlo de lejos dijo coche con su experiencia de profesional achisca el tucumano lento parcimonioso calibrando muy bueno anda ramírez muy bueno primera vuelta de 10 medio pesados y a welter sequeira en mar del plata parejo perdió en las 3 parejo cerradito galovar ascendente de mano derecha buena mano pierna abierta por parte de ramírez mete la zurda empezó a picar cada envío de ramírez cross derecha preparando la bomba de KO boxeo de primera producción de torneo casino buenos aires se prendió el tucumano pómulo izquierdo ya marcado se encendió ramírez parecía apagado desde el segundo minuto del round su forma de boxeo es otra muy bien abierta a la izquierda excelente ascendente derecho cruce de izquierda a fondo sacudió esa derecha recién ramírez ¿la habrá sentido galovar? lindo movimiento el ascendente rompió el esquema intensivo del tucumano bajo observen el ojo zurdo de galovar empieza a inflamarse buen tramo excelente la pelea en la media y corta distancia gancho a la izquierda parecida a las alturas pero más largos los brazos de él gancho a la derecha aquí lo empujo tiene que tener cuidado galovar cuando hace el paso hacia adelante lo domina porque ramírez lo está esperando lo domina no viene a pelear acá eh lo hace atacando es cierto pero lo está esperando Ramírez te están esperando galovar te están esperando y ahí está entrando tiran ramírez un buen round vuelta 1 de 10 lo espera como un gato agazapado como un felino muy bien Albert Ramírez el olímpico derecha en punta excelente se sigue marcando el ojo izquierdo del tucumano recibió otra vez la mano ahí se acabó la vuelta número 1 rincones segundo round con buenos contragolpes sabe el tucumano que con su mano a pesar de ser punto puede ser banca un buen trozo y verá si lo encuentra un buen boleado pantalón negro y dorado para el argentino bien rojo y negro para el venezolano Albert Ramírez a buscar galovar mario gonzález mario gonzález trata de controlar el combate de que no se desmadre muy bueno muchísima expectativa entradas agotadas muy bueno se la juega la ruleta del casino galovar se la juega parejo 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 esa es eso es lo que decía de alba ramírez que ahí lo está esperando que buena mano recibió justo boxeo artesanal boxeo artesanal la campaña olímpica lo ha ayudado en demasía Albert Ramírez clase y pegada está mostrando excelente fue olímpico en río 2016 representando a venezuela fue eliminado en su segundo combate ante el argelino abdelafid el agil ven charla opa claro muy bien recta a la derecha de ramírez esperándolo a galovar ya va menos el tucumano ya entró en la trampera de ramírez se cuida algo más al pecho ensaya esa izquierda el de venezuela el que ahora está radicado en aguas calientes buena guardia ahora es ahora es es extraño verlo a Narváez y Víctor Hugo Castro en el rincón de Ramírez es cierto excelente upper lo asesoron desde abajo es es atípico ¿no? gancho de izquierda gancho de la derecha gancho de la derecha vamos suelto vamos suelto González que se para hagan sus apuestas mis amigos ahí está el código QR ya deja otro concepto Martín Collis vamos boxo de primera tiene que aprovechar Facundo Galovar cuando Ramírez se queda contra las cuerdas como lo hizo hace instantes tiene que tirar todo porque no sabe cuantas oportunidades se si va a tener no sabe cuantos vagones le van a pasar por la cara muy bien Collis dice subite alguno wow excelente linda derecha arriba llegó el cuerpo afirmándose galovarse va esfumando el capítulo número 2 rincones tercer round comenzó lo necesita arriba del rin a Bryan Suárez bueno que se ve en aquella pero primero esta buena peca los buenos saltearon escalones buen bollado se lo tiene que superar todavía Albert Ramírez pantalón rojo y negro a Bryan Suárez se lo anuncia en el luna buen combate el día 26 linda derecha arriba por parte de Albert Ramírez una vez más el viernes que viene tendremos programa especial dedicado a Gustavo Lemos ajá dos horas para conocerlo al invicto de tres arroyos quien realizará la eliminatoria con el galés Liselvian en luna Tito para el pueblo de tres arroyos el eléctrico para la gente del boxeo 26 luna park mientras tanto está Albert Ramírez tirando la ascendente de la mano derecha puso caberciar recién a Galovar empieza a encontrar precisión en los avances en los ataques Ramírez afirmando los golpes buena derecha se la va a jugar Galovar se la va a jugar el tucumano que se la va a jugar cross de izquierda cross de izquierda le marcó el ojo izquierdo excelente genial Albert Ramírez vamos que le dolió gritan en el Rinside domina el combate para chicatear al tucumano para envalentorarlo para empujarlo a buscar algo más desde aquella mano que marcamos ya Ramírez tira menos muy bien se entusiasma Galovar el rincón lo manda hacia adelante también abriendo la boca Ramírez buscando aire buscando energías el bayón el árbol del rincón la derecha arriba el que recurre al clinch es Ramírez en esta ocasión atención que esa derecha puede ser más significativa de lo que creemos se está soltando el tucumano se está soltando el tucumano metió un ascendente de mano derecha después metió de izquierda después enredando la pelea Ramírez gancho de izquierda gancho de derecha el que es el que se está observo el rincón de algo Ramírez y hay cierto gesto de preocupación la ropa la ropa la ropa la ropa la ropa la ropa Lo habla Galovar Lo invita a pelear el Tucumano Y pegue Paco, pegue Grita el pueblo Del casino En boxeo de primera Hagan sus apuestas mis amigos Ahí está el código QR Se acabó una vuelta más Cuarto round A empezar otra pelea Se abrirá la puerta de otra pelea Por características Por mundo Es una noche de mundial De definición Antes del límite Eso preanuncian los números Surdo el venezolano Buen combate Tiene izquierda picante arriba Viestro el argentino El de medias largas, el tucumano El que ganó la vuelta Anterior Tendenciero Lo va a buscar Lo lleva contra Rincón Azul Sale con un buen movimiento Ramírez Muy bueno ¿Usted puede ver cómo está Omar Narváez en el rincón del venezolano? Rincón argentino Está el profesor Ollar Zabal Víctor Hugo Castro Narváez Es un boxeador muy arraigado De la Asociación Mundial de Boxeo A la política de Gilberto Mendoza Álvar Ramírez ¿Para el joven? No puedo pedir que me lo explique Pero me lo acabo de explicar Viene la izquierda Rincón de Galová Que buena mano La gaza para el venezolano En cara para un lado En cara para el otro Sale para la izquierda Cross de derecha Cross de izquierda Lo está moviendo A Galová Excelente Hay que ver ¿Qué pasa primero? Si se cansa Ramírez de mover las piernas O se cansa Galová De avanzar Si se frustra o no Galová No aparece un hombre de frustrarse Frustrarse Un noqueador se frustra No se cansa Es cierto Claro Vamos a ver Muy bien Es linda la derecha La disimuló el venezolano Pero lo llevó Insisto que está entrando el venezolano En un terreno escabroso y peligroso Le está regalando el protagonismo a Galová Lo está dejando venir Buena guardia Le gusta pelear desde afuera Cómodo a Ramírez No, stop, stop, stop Trata de aprovechar la esgrima Los buenos movimientos Pero claro Enfrente está Excelente El toro con sangre caliente Como lo es Galová Lo que está diciendo Es contrariado a sus números Sergio Antonio Es contrariado a sus números Enfrente está para atrás Pero noqueador neto Está dibujando cintas No lo mira No lo mira Tira poco el venezolano Stop, 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 stop Eso va Va administrando lo que tiene No quema todo Está bien, un buen copate Está claro Decidido a Galová Un buen copate Aguantó la mano del venezolano Y va a buscar una vez más Ojo en la cabeza Está ensuciando el combate La derecha Excelente De Ramírez Opa Izquierda La aguanta el tucumano y va La aguanta el tucumano y va Zona roja Guarda que quema Ramírez Meteo la derecha Se acabó la vuelta Se sacan chispas en el casino Vuelan las fichas Charito Quinto round Ante los muy buenos Y ante los excelentes Mire usted Es importante que Galová le esté soportando la mano A Ramírez Porque le ha soportado manos muy duras en el asalto anterior Y eso creo que también tiene que ver con la confianza que le va a generar a Galová todavía más Es un aguantador Perdió solo una de seis Buen combate Rívales fuertes y por nocau Una de seis Y enfrente tiene un Hombre que llega ostentando el 11-11 Ajá Sin sumar franquicias y peleas olímpicas Muy bueno Ah, buscar Galová Muy bueno Cuando escanea el récord los rivales que ha tenido Esas 11-11 Son discretos En Tijuana Claro Hay que hablar Hay que hablar de ese 11-11 Que ocho Siete, ocho peleas fueron en Tijuana Sabemos los conocedores de boxeo lo que eso significa Vale, eso Encher de arriba de Álvaro Ramírez El Tucumán Qué buena mano Que quiere crecer Sacapecho Le dice que no Pegue, Tucu, pegue, pegue Tucu, pegue Grita CrossFit Los que agotaron las entradas Otra noche Que con cartón de entradas agotadas En boxeo de primera Cominda Tomó las manos Jerez Solano Que ha perdido el foco Fue un Ramírez los dos primeros asaltos Empieza a ser otro No sé si es el plan de pelea que vino ayer O lo está llevando a Galvara Fue perdiendo la agresividad básicamente De esos dos primeros asaltos el venezolano Buena guardia 1-2 del venezolano Ramírez Busca al Tucumano Busca al Tucumano Encuentro a la derecha arriba Lo que le llena lo aguanta Y cuando tira la boca Buena mano por debajo del codo izquierdo Metió Ramírez Gancho de derecha La posición escénica del Tucumano Provoca más quizá de lo que tira Eso de agrandarse de ir De sacar pecho Da gusto verlo hacer cintura Coy y a Ramírez Sin duda Se ve poco en la Argentina Este movimiento clásico del boxeo Y sobre todo en estas categorías Un buen round El técnico venezolano No da vuelta a busca El boxeador crioso Muy bien El 1-2 llega de Ramírez Vuelve a aguantar Galvara Somos boxeo de primera Se ve Transitamos un round más Se para la gente en el casino Se paran los entrenadores Se paran los corazones En una noche que estiva el muñeco A la lona Rincones, banquitos Sexto round No se predispone A la batalla A la puerta Y hasta me atrevo a decir Me gustaría ver los 11 rivales A los que enfrentó Ramírez Me parece que Galvar Es el más acreditado de todos Un buen round Quizá el que más le ha pegado A boxear Un buen boleado Arranca el capítulo 6 El ojo izquierdo de Ramírez Está marcado Un buen combate Enrojecido El pómulo Linda mano Para abrir El camino Ramírez Pero enseguida No se guarda ningún vuelto Galovar Replica Muy bueno Izquierdo de Ramírez Muy bueno Ramírez llega En ese caso atrás Es que la frustración También puede estar en Ramírez Que le ha llegado a Galovar Y no le ha hecho daño Alejo Alguien no lo ha puesto En zona de quiebre aún En zona de cuenta Alejo Con buena mano Con buena mano El agarra Cruz de Cruz de izquierda Cruz de izquierda Excelente Excelente Escucha el casino Escucha Puerto Madera Tucumano Tucumano Grita Domino el combate De derecha abajo de Ramírez Va el Tucumano Tesón Amor propio Voluntad Coraje Claro ¿Qué hora es? 1 y media Juegos Muy bien Eso es lo que tiene El Tucumano Excelente 1-21 A todo eso le tiene que agregar un acierto Buena guardia Como lo que ha metido En la mitad del combate ¿Cómo no se quedó Ramírez Después de conectar esa buena derecha Porque no lo siente Porque evidentemente no lo siente O no lo cree necesario Por el trámite de la pelea Pero es cierto que llama la atención Porque llega a destino Los paraliza A la lugar Y no hace más nada Se queda en el acierto No continúa el proceso Buscando el locau Parece hombre de una mano Apertura Estalina se le encierra Un buen brazo Un buen brazo Lo va Ramírez Derecha Abajo Ramírez Se acabó Runtones Séptimo round Porque en realidad Creo que es muy pareja Creo que es muy pareja Ramírez no termina sacando La diferencia Como para decir Bueno Está a cuatro puntos arriba En seis asaltos Sin duda Galovar Está haciendo un trabajo Un esfuerzo Enorme A boxear Galovar El de medias largas El de batón medio dorado El diestro Guardia surda Para el venezolano De gran parte De carrera olímpica Amateur Y también Profesional en México Muy bueno Uno, dos, tres Vuelpes de Ramírez Muy bueno Tocomando 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 Clique al casino Buenos Aires Pero como Galovar No va a querer alejar todo Claro Dígamelo A los parterazos Limpios Está Galovar Algo se quiere Qué buena mano Afronta el ladrillazo Que llega de tu boca Yo a la izquierda Cross de izquierda Si se apura Si se precipita Lo va a bailar Ramiro Peñal Creo que Galovar Tendría que haber Con el diario el lunes Se lo digo Va al séptimo salto Se lo digo Es algo que Debería haberlo dicho antes Pero creo que tendría que haber Trabajado abajo Para sacarle piernas Claro Porque está muy bien entrenado Ramírez No para jugar las piernas Y por eso Los golpes Tienen Galovar Terminan casi todos en el aire Tirar Asegurar El cuerpo El pecho Abajo Los envíos abiertos Facilitan la capacidad De esquive Que tiene Ramírez Y las pausas Le han permitido a Galovar Mantener un papel decoroso Ahí lo enganchó Hay cansancio de los dos Es cierto que Ramírez Si tuviese un par de marchas más Hoy por hoy estaría pululando En otro tipo de boxeo De mayor jerarquía Segunda mitad de combate A pesar de que no es poco Lo que realizó hasta el momento Más que nada vinculado A su boxeo dentro de Aiva 8, 9 y 10 por delante Nos quedan 9 minutos Cuando se acabe esta vuelta Veremos hasta donde Está el físico de uno y otro Quien tiene más restos Para el sprint final Parece haberse desgastado Algo más Galovar Un buen round Pero a ambos les cuesta Cuando uno posa la vista Sobre los rostros Los dos están con el Buscar la flor de labio Buscando aire Excelente No le sobra nada A ninguno de los dos Turda arriba de Ramírez Buen esquive Tira de afuera Joteo a la derecha Se terminó la vuelta En rincones Octavo round Ramírez viene Haciendo el negocio Redondito Para llevarse la pelea Pero no para gustar Esta noche Un buen round Un buen round En la noche del casino Un buen round Arranca la vuelta Número 8 Un buen round Un buen round Un buen round Vamos, vamos, vamos Muchacho, pelé Dale Ofrezcanse al espectáculo Buen combate El tucumano va a dejar Todo lo que tiene En la recámara No se va a guardar nada De eso Suelto, suelto Rejamos, suelto Estamos convencidos 1-2 de Ramírez Muy bueno Reciente enganchaza Y un venezolano De negro y rojo Muy bueno El favorito El bloqueador Estará Breyan Suárez Mirando este combate Seguro Sin duda, ¿no? Parejo Ya preparando la máquina física Para Llegar al luna Para el día 26 Con la gran eliminatoria Qué buena mano Entre Gustavo Lemos El argentino Y el galés Lee Selby Que llegará a Buenos Aires Ante que Cross de izquierda Al menos a Capitale Excelente Sur de arriba Por intermedio Genial De Galovar Vamos, suelto Suelto, suelto No, no, no Domina el combate 1-2 1-2 Ascendente Mano derecha De Ramírez Y ir a la derecha Arriba Agarrando Y pegando Galovar Transpira la camilla El árbitro Metiéndose Tratando de Buscar orden Para los nostálgicos Esta es la división De Víctor Emilio Galindo La medio pesado Buena guardia La división Que le ha dado El boxeo argentino La posibilidad De conseguir Muy buenos logros A ver si propone Algo más Ramírez Excelente Aper Si crece Si se carga La cartelera Gancha a la izquierda Gancha a la derecha En la previa Domina Domina 1-2 En gancho de Ramírez Ha trabajado mucho Y bien Sobre el cuerpo De Galovar El venezolano Está viendo Un buen combate Un buen round 4 boxeo de primera Los retos vienen Para el lado Del tucumano Zigzaguea El cuerpo El rostro Ramírez Se mueve Como un péndulo Abrazan una vez más En el round De los clinch A falta De 6 minutos Se va a terminar La vuelta Número 8 Rincones No penos Rao El control O el dominio Que le gustaría Tener los últimos Dos asaltes Bueno Conozco a varios Apostadores Que en la noche Se quedaron sin nada Dijeron Knockout 3 Bueno 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 Muchos Vamos Ponemos la cuerda Somos Muchos Para los venezolanos Sin embargo La pelea Va llegando El round 9 Esta es la tarjeta De la versión La primera Ya te mostraremos La tarjeta De la gente Que tiene Tiene arriba Galovar Tucumán Vota A pleno Ajá En esta Disonancia Entre la tarjeta De Sergio Antonio Muy bueno Y la de los Telespectadores Argentinos En su mayoría Muy bueno Que están viendo Arriba Galovar Derecha abajo Por parte de Ramírez El zurdo El de Vivos Rojos Vale Trabaja algo más ahora Abraza Galovar Parejo Se va quedando Sin pólvora El tucumano Qué buena mano Aquí una izquierda arriba Cross derecha Cross derecha Un poco más de aplomo Tiene el rincón De Ramírez Ahora Excelente Recuperando la confianza Genial Con un gran esfuerzo De Galovar Para sostenerse En pelea Básicamente Desde lo físico Yendo a buscar Tratando de Quitarle comodidad Al venezolano Ramírez Muy bien Da la sensación Que algo más Tiene el tucumano Para dar Que no va a claudicar Hasta el último segundo Suelta los dos Suelta los dos Vamos Trabajamos Suelta Vamos Ajá Excelente La ancho izquierda Estamos a 50 segundos Del cierre del capítulo 9 La ancho derecha Se para de vuelta Mario Robina Indoscendente La ancho izquierda A ver Sí Ok Ramírez se lleva a los asaltos Pero el protagonismo Lo tiene Galovar Que busca Permanentemente Un buen round Suelta Suelta los dos Vamos Vamos Sin bailar Sueltito Vamos 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 Sin Proponiendo Sin claudicar Buscando Wow Se ve Últimos diez Señoras y señores Lo embocó Una izquierda abierta En el final Ramírez Mete de vuelta Tiempo Con el solano Con bailecito Incluido Décimo round Décimo round Comenzó Un buen Un buen Un buen Un buen Un buen un combate si no con ramírez en pieza la pelea se calentó la noche en el final de madrugada tiene una ficha muy bueno le quedan dos minutos para usarla parejo parejo que buena mano va a galovar cruz de derecha cruz izquierda excelente señal domina el combate 1.35, 1.34 todo ambiente y todo gente muy bien excelente galovar se está cuidando para el último minuto para los últimos 30 segundos porque obviamente el desgaste ha sido tremendo más para galovar que para ramírez está esperando la orden buena guardia 50 minutos a ver si tira todo bueno 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 excelente gancho de izquierda gancho de derecha vamos a se acaba la pelea termina con efervescencia termina en zona caliente un guardado después del enchufe muy bien recién realizado muy bien efe animal murian ¡Señoras y señores! ¡Final del boxeo! ¡Saca pecho el tucumano en la derrota! ¡Final del boxeo Ramírez Galovar! Otro detalle y otro vínculo del boxeador venezolano con el boxeo argentino. Aquí estamos compartiendo lo mejor, lo destacado, donde Ramírez, a pesar de no tener cambio de ritmo a partir de la tercera vuelta, dejó en claro sus conocimientos técnicos en los dos primeros asaltos y a partir de allí empezó a regular el trámite. Galovar intentaba exigirlo desde su voracidad, pero con un gran desorden, con un boxeo desarticulado, que no logró comprometerlo al venezolano de El Vigía, quien fue manejando el trámite. Quien fue regulando cada uno de los asaltos, pero que siempre mantuvo la diferencia desde los números. En la tarjeta de boxeo de primera, claro está, donde a nuestro entender, Albert Ramírez fue un claro ganador del combate. El concierto, ladies and gentlemen, damas y caballeros, fallo oficial de la pelea. Tenemos decisión unánime. Tarjeta del juez Carlos Asinaro, 98-92. Tarjeta del juez Héctor Miguel, 99-91. Tarjeta del juez Jorge Basile, 98-92. Ganador del juez, ganador del combate y nuevo campeón Fedelatin, AMB Medio Pesado, de Venezuela. El invicto, el olímpico, Albert El Tren Ramírez. Ganó Albert, consiguió la victoria, se llevó por punto con algunos silbidos de fondo. Una victoria que en realidad, desnuda, maquilla esos números de 11-11, que evidentemente, son más sorprendentes que reales. Sin duda, sin duda. Hoy, por vez primera en el campo profesional, Albert Ramírez escuchó las tarjetas. Y no solo eso, sino que también por pasajes, la pasó mal. Mucho clinch. Lo dice Martín Coggi.